Y con la bendición de Dios No siento muy sola, no tengo a nadie Desde aquel día que él se marchó Se luchó sola en esta vida Con valentía como mi padre Mi padre me decía siempre Te quiero hija, te cuidaré Mi padre me lo repetía cuando estaba enojada Pero un día un ángel se llevó su vida Solo sin decirme adiós Que Dios lo tenga en su gloria Papá, gracias por enseñarme Y brindarme tantas cosas maravillosas en mi niñez Te extraño papá Me siento muy sola, no tengo a nadie Desde aquel día que él se marchó Se luchó sola en esta vida Con valentía como mi padre Mi padre me decía siempre Te quiero hija, te cuidaré Mi padre me lo repetía cuando estaba enojada Pero un día un ángel se llevó su vida No fue sin decirme adiós Que Dios lo tenga en su gloria Súperes a traducciones Mi padre me decía siempre Te quiero hija, te cuidaré Mi padre me lo repetía cuando estaba enojada Pero un día un ángel se llevó su vida No fue sin decirme adiós Que Dios lo tenga en su gloria Discos con amor En toda Bolivia A mi producciones Sin sendador de Tuguy Reis y por ahí Adiós 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 Gracias.